Bienvenidos a Jauja. Visitar la ciudad de Jauja en la región Junín es deleitarse con sus fascinantes escenarios naturales, iglesias, casonas coloniales, sitios arqueológicos y suculenta cultura culinaria. Vale la ocasión vivir una experiencia inolvidable en este singular destino turístico, la primera capital histórica del Perú. Tras derrotar al Inca Tahualpa y conquistar su imperio, Francisco Pizarro procuró de Jauja el sitio conveniente para establecer su capital. De esa manera, el 25 de abril de 1534, Pizarro fundó la ciudad aprovechando el amplio valle en el que se ubicaba, el más ancho de toda la cordillera andina. Jauja se ubica a unos 252 kilómetros de Lima. Puedes optar por trasladarte en bus, el cual demora en llegar alrededor de 5 horas. Mientras que por vía aérea, solo 45 minutos. La provincia de Jauja tiene un clima muy variado, por su ubicación en la Sierra Central. Básicamente, el clima es frío y seco, con temporada de lluvia entre los meses de noviembre y marzo. Con no más de 20.000 habitantes, Jauja ostenta una serie de atractivos turísticos, entre los cuales destacan Plaza de Armas. Aquí destacaremos a la Iglesia Matriz. En este templo católico se puede estimar preciosos retablos coloniales de estilo barroco, tallados en fina madera. Destaca en su interior la imagen de la Virgen de Rosario, que es la patrona de Jauja. La plaza, el lugar perfecto para relajarse un rato, sentarse, apreciar, respirar aire puro y, ¿por qué no?, planear el resto del día. Muy cerca también encontraremos la Capilla de Cristo Pobre. Es una de las arquitecturas más deslumbrantes e impactantes de la ciudad al construirse una réplica de la célebre iglesia de Notre Dame de la ciudad de París, capital de Francia. Es una capilla de estilo bótico. Laguna de Paca. Posee aguas de un tono azul verdoso, que según la leyenda, grandes cantidades de oro fueron arrojadas al fondo tras la muerte del Inca Atahualpa, que desde entonces la laguna quedó encantada. La forma de las montañas alrededor semeja a la figura de un hombre recostado, de ahí que los pobladores la llaman a sí mismo el Indio Dormido. Dentro de la laguna flotan islas de Totora, de las cuales la más grande se llama la Isla del Amor. Asimismo, en este lugar puedes subir al mirador de la Laguna de Paca, donde encontrarás un lugar para recrearte y para descansar después de un largo trajín. También puedes subir esa montaña dentro del mirador, donde vas a encontrar una vista totalmente increíble del lugar. Complejo Arqueológico de Tunanmarca. Se trataría de una ciudadela construida por los hombres de la cultura huanca, entre los años 1280 y 1425. Su nombre significa Pueblo de la Punta del Cerro. Es un asentamiento prehispánico que se identifica por sus murallas perimétricas y sus chulpas. El Cañón de Xucto. El Cañón de Xucto es una sorprendente formación geológica de roca modelada por la erosión del agua a lo largo de millones de años. Por el centro se hallan altas paredes rocosas hasta de 70 metros de alto. Los amantes del rapel lo amarán. La Cruz de Huancas. Impresionante monumento religioso símbolo de la fe cristiana de esta región, que se manifiesta en una peregrinación de fieles católicos en la temporada de Semana Santa. Se divisa desde muchos kilómetros a la redonda, donde se hallan restos de chulpas de la temporada incaica. Hoy en día se considera un mirador natural. La Feria Jaujina. Un lugar que se establece los días miércoles y domingo, donde vas a encontrar de todo literalmente. Son cuadras de vendedores alrededor del mercado mayorista de Jauja y los precios son muy accesibles. Recomendamos totalmente ir de shopping por aquí. Gastronomía Jaujina. La culinaria de Jauja tiene con sus primordiales embajadores a la patasca, una sopa que tiene como ingrediente central almote y distintas carnes como de res y carnero. Hay mucho que ver en Jauja. Sería bueno que te quedes mínimo tres días para recorrer los aledaños. Al llegar, te invito a tomarte una taza caliente de mate de coca antes de someterte al mal de altura y comer la rica fruta del dragón, la pitahaya, que está baratísima y es un manjar. Aún hay muchos lugares más para visitar en Jauja. Te invitamos a descubrirlos en nuestro blog. Si te gustó el video, ayúdanos a llegar a más personas compartiéndolo en las redes sociales. Visita nuestro blog y síguenos en Facebook y hasta el próximo día.